Es un privilegio, un regalo para los rivales de Mordor. ¿Por qué no usar el anillo? Largo tiempo mi padre, el senescal de Gondor, ha contenido las tropas de Mordor. Gracias a la sangre de nuestro pueblo, vuestras tierras fueron seguras. Entregad a Gondor el arma del enemigo. ¡Usemoslo contra él! No puedes dominarlo. Ninguno de nosotros puede. El anillo único solo responde ante Sauron. No tiene otro señor. ¿Qué sabe un montaraz de estos asuntos? No es un simple montaraz. Es Aragorn, hijo de Arathorn. Le debes lealtad. El heredero de Isildur. Y heredero al trono de Gondor. Habodat, Legolas. Gondor no tiene rey. Gondor no necesita rey. Aragorn está en lo cierto. No podemos usarlo. Solo os queda una opción. El anillo debe ser destruido. Debe ser devuelto al corazón de Mordor y arrojado en el bárbaro abismo del que procede. Uno de vosotros deberá hacerlo. No se entra así como así en Mordor. Son más que orcos los que guardan sus negras puertas. Habita en su seno un mal que nunca duerme. Y el gran ojo permanece alerta. Es una yerma extensión. Pasto del fuego. Cenizas y polvo. El aire que se respira es vapor venenoso. Ni con diez mil hombres podría hacerse. Es un disparate. ¿No has escuchado nada de lo que Erron da dicho? El anillo debe ser destruido. Y supongo que eres tú quien se ofrece a hacerlo. ¿Y si fracasamos qué? ¿Qué pasará si Sauron recupera lo que es suyo? Antes muerto que ver el anillo en manos de un elfo. Yo llevaré el anillo a Mordor. Aunque... No sé cómo voy a hacerlo. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolson. Mientras seas tú quien la lleve. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi yacha. Tú cargas con nuestros destinos, pequeño. Si es esta la voluntad del concilio, Gondor la ha de ver cumplida. ¡Eh! El señor Frodo no va a ningún lado sin mí. Desde luego es casi imposible separaros, aun cuando él ha sido convocado a un concilio secreto y tú no. ¡Eh! ¡Nosotros también vamos! Tendréis que mandarnos a casa atados dentro de un saco para impedirlo. Además, os hace falta gente inteligente para este tipo de... Misión. Cometido. Cosa. Pues eso te excluye, Pip. Nueve compañeros. Sea así. Seréis la compañía del anillo. Bien. ¿A dónde vamos?